¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Para hoy yo tengo una clase de hambre donde vamos a usar cualquier tipo de especia que tengáis yo uso dos cubos pero lo podéis usar dos mochilas, dos botillas de agua lo que tengáis por casa con tantos o no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.